Vamos con Géminis. Atento a las tareas que desempeña en casa, por falta de atención a lo rutinario, puede incurrir en riesgos evitables, así que deje todo, no deje cosas en el suelo, el plumero, la escoba, no sé qué, para que no se vaya a tropezar. Sea ordenadito, yo sé que usted está recién volviendo a su rutina, pero trate de evitar ciertos riesgos en el hogar, que son pequeñas cositas orden. En el dinero, mientras respete los plazos acordados, todo andará bien en el plano financiero. Busque formas de recordar cada compromiso que tiene, no se vaya a olvidar de pagar una cuotita, algo, para que después, el otro mes, el presupuesto haya más restringido. En el amor, como siempre, al inicio de una relación usted se pone demasiado intenso, algo que puede asustar a quien le gusta. O sea, vaya piano, piano, si usted está recién empezando en una relación. Si ya lleva tiempo en su relación, abre el corazón y viva emocionalmente todas las cosas, la pasión, la intensidad, pero al principio, de a poquito. Qué importante ese consejo, porque de repente cuando uno está empezando una relación de mucha emoción nomás, que lo da todo intenso, pero es verdad que es mejor mantener un poco la calma. Puede ahogar ganó, entonces sí, va. Cuesta igual, ¿no? Vamos dando en la medida que recibimos.